Vestida de blanco amaneció la estatua de Sebastián de Belalcázar, dando inicio a un escenario de reflexión con la ciudadanía frente al significado de los monumentos, el espacio público y la identidad caleña. Es una reflexión y un debate que se debe tomar la academia pero no quedarse solamente allí, también debe tomarse los barrios, los territorios, los diferentes escenarios donde la sociedad participa. Los líderes de las Secretarías de Cultura, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y Seguridad y Justicia abrieron la invitación a caleños y caleñas a plasmar sus opiniones en el lienzo y a participar desde la pluralidad de voces y perspectivas en este espacio de resignificación. Pensar el campo educativo desde la escuela, cómo se vincula el tema de la historia, cómo se vincula el tema de la historia local, si se necesita construir nuevos imaginarios y nuevos símbolos en la ciudad que representen la posibilidad de la población negra, de la población indígena y la población mestiza. Y si nosotros necesitamos determinar que el monumento efectivamente debe quedarse allí y alrededor de él debe ubicarse otros monumentos que hagan un entorno más diverso. Desde diferentes perspectivas, líderes, activistas, hombres, mujeres, agrupaciones sociales, representantes indígenas, afros y mestizos presentarán sus opiniones en encuentros virtuales. Toda jornada cultural que se haga es maravillosa para que el pueblo conozca lo que tiene, entienda los valores y los respete. En un diálogo colectivo lograr buscar un símbolo que recoja los nuevos valores como sociedad que seamos, unos valores de respeto a la naturaleza, de inclusión, de diversidad.